amigos cómo están buenos días buenos días gusto saludarlos aquí estamos de nuevo al trabajo a ver si podemos trabajar hoy porque está nublado pero lo importante es que estamos aquí estamos presente mandé a los muchachos a trabajar ahí a ver si podemos hacer algo ya que nos toca fundir concreto y tenemos cosas para chipear en el piso manda gente y también quiero tratar de mantener la gente ocupado para que no pierdan una hora de trabajo pues ni modo que podemos hacer allá abajo tenemos estuco para hacer también así en la pared que están ahí tenemos estuco para hacer pues si no se pueden ni modo ya que tengo otros trabajos aquí para mis camaradas tenemos trabajo hacer aquí en el garage si no se puede trabajar allá podemos trabajar aquí lo importante es tratar de sacar la semana les voy a enseñar los daños que tenemos en el piso estos son los daños que tenemos en el piso vamos a trabajar en esto esto que está en el techo y ya que tenemos toda esta sección bloqueada hay tres sección para poder trabajar a ver si encuentro los daños aquí les voy a enseñar los daños que tenemos por ahora así como aunque llueve pero tenemos un poquito de trabajo aquí aquí hay más les voy a enseñar es para que la gente tienen trabajo lamento decir esto que quieren que trabajar pero esta es nuestra necesidad esta es lo que nosotros decidimos hacer porque muchos de nosotros no nos graduamos pues como dicen de hecho hay que dar algo que podemos hacer porque aquí nosotros dependemos del salario a veces cuando llueve toda la semana no hay nada y para el frijolito pues ni modo esto es lo que nos queda para hacer y lo bueno que hay trabajo esto es lo que tenemos por ahora esta ya está cortada ahí dice que son los fierros que están allá arriba están ahí esto solo así déjenlo como están los otros ahí este es el hierro de la electricidad este es lo que tenemos este es lo que hay aquí son pequeñitos pero tenemos trabajo aquí adentro les voy a enseñar uno que hicimos lo hicimos full dep le dice lo tiramos todo porque no han tomado la decisión correcta que hacer este ya se fundió ya está bien por ahora lo estamos haciendo así porque no quieren pagar el precio que se le dio a todo este garaje con toda la pintada no concuerdan con el daño que nosotros encontramos ahora este ya se fundió también pero tenemos que traer otra máquina pasarlo encima para que quede liso hay otro hay otro también aquí y ahí también hay en la pared que es de 16 pulgadas por 4 pies hay arriba también lamentablemente de que a veces entonces los trabajos ya se han hecho anteriormente que está mal hecho que podemos hacer tenemos que hacer de vuelta porque se volvió a a podrir la varilla así como vemos aquí está parchado nada más y tenemos que volverlo a hacer bien como se debe hacer pues aquí estamos cuídense y que lo pasen bien ya que esta temporada de lluvia yo creo que ya viene temporada de huracán también creo que se comenzó el primer de junio pero ni modo así es la vida este es el área aquí donde están todos los barcos allá están construyendo una casa nueva ahí están ahorita se ve mejor pues ni modo esto es lo que tenemos por el día de hoy este es el trabajo que nosotros tenemos por ahora ok esto es lo que ya se había aquí vamos a hacer otra vez corta la gasolina aquí tenemos los daños que tenemos miren miren y que además pues mi modo camaradas lo bueno es que tenemos trabajo hay que darles porque porque la renta los miles no esperan así que sorry hoy se me olvido traerme zapatos de construcción porque ayer se mojó un poquito de nuevo pues de nuevo que podemos hacer ahí ya va ahí les voy a enseñar la trailer de donde están nuestras herramientas ahí están nuestro dumpster para tirar la basura y les cuento con las pinturas sólo hay uno hoy porque se va a empezar a llover al rato entonces decidieron hacer nada más touch up le dicen a repintar todo lo que queda ahí está mi nave espacial ahí está del del rig mi supervisor que está por allá ahora chequeando cómo está sacando el estado pero bueno gracias a dios todo está fluyendo bien así que yo creo que no hay complaint no hay nada porque estoy tratando la manera de hacerlo todo bien conforme va al listado conforme voy colocando la gente conforme voy terminando porque estamos trabajando por balcón por balcón o también stack por stack se termina un stack un stack se dice cuando es una sección de una se empieza de ocho hasta el uno y se empieza con el otro stack así como este lado ya está terminado ya hicimos la retocada de pintura en esta área ya hicimos la retocada en esta área ya se inspeccionó todo quedó bien también pues ya el reporte ya ya está ya le llamé al ingeniero para poder firmar todo esto y cobrar porque también la ciudad tiene que venir a inspeccionar también como queda al final y todo eso y todo eso todo ya está terminado ya estamos hasta allá en la esquina en la 15 ya llegamos hasta allá todavía tengo máquinas arriba colgado pero eso ya no estamos usando y lo que ven aquí perfect clems le llama está ahí todavía porque estamos trabajando en el otro lado y ahí estamos ahí estamos asegurando todo lo que está en el otro lado toda la máquina que está al otro lado ya lo estamos asegurando así que amigos cuídense que dios me lo bendiga hoy mañana siempre recuerdan que la vida es una vívanlo disfrútenlo llueve o truene como es un dicho pues a veces cosas materiales ya no cuenta al final ni mucho menos el dinero sabemos que es es indispensable en nuestra vida pero no es lo primordial porque ni con dinero puedes comprar dos tres años de tu vida sólo dios sabe lo que es con nosotros así que cuídense nos vemos